Joya sobre ruedas Bienvenidos a Joya sobre ruedas. Recorremos miles de kilómetros para encontrar iconos clásicos, traerlos de vuelta y devolverles la gloria de antaño. Convertimos la chatarra en una belleza capaz de desencajar mandíbulas y darnos beneficio. Esta vez buscamos un deportivo, un auténtico clásico británico. Tenemos 5.750 euros para comprar y arreglar el coche. Sí, queremos dar caza a mi superdeportivo preferido de los 80, el Lotus Spirit. Suena a reto. Será mejor que empecemos ya. Es un verdadero honor estar tras el rastro de tal leyenda británica. El Lotus Spirit es uno de los iconos deportivos más duraderos y el coche preferido de James Bond. Tras su lanzamiento en 1975, fue calificado como una obra maestra. Un coche con una conducción y rendimiento de nivel mundial. Revestido con ese contorno con forma de telaraña diseñado por el maestro italiano Giugiaro. 30 años más tarde, el Spirit sigue siendo un icono muy codiciado. Ya he emprendido mi camino, pero tengo malas noticias. Encontrar un Spirit por menos de 5.750 euros es muy difícil. Apenas puedo localizar uno que no esté hecho añicos. Mi única pista es un contacto que me ofrece una venta por 3.500 euros. Debo ir a verlo. He conducido bajo la lluvia a primera hora de la mañana para venir a un polígono industrial en el centro de Devon, donde la gente está amartillando el metal y pintando los coches para encontrarme con un hombre que no he visto en años. Se llama Steve y es especialista en Lotus. Steve. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Te ha crecido el pelo desde la última vez? Mi pelo crece. ¿Crece? Sí. Todos crecemos. Hablamos por teléfono. Me dijiste que tenías un coche que querías vender. ¿Sí? Sin duda es aquel amarillo tan puntiagudo. Es el plateado no tan puntiagudo de aquí, Mike. Sabía que ibas a decir eso. Sí. Voy a echarle un vistazo. Vale. Para ver si me gusta. Perfecto. Y si podemos cerrar un trato, vendré a verte más tarde. Vale. En mi opinión, el primer paso a la hora de juzgar un vehículo es observar atentamente el interior. A primera vista, este coche tiene 25 años y parece que se mantiene bien. El forro del parasol está algo estropeado y hay que cambiarlo. El volante es el original. Los asientos también. La moqueta no está tan mal. Un buen lavado realmente mejoraría el interior de este coche. Las llaves están puestas. A ver cómo suena. Oh. Escuchad. El sonido de la verdadera ingeniería Lotus. Aún así, tiene un pero. El exterior no tiene buena pinta. La carrocería, el parachoques y las puertas necesitan una mano de pintura. Es un despilfarro. Este coche me costará 3.500 euros. Volver a pintarlo supondrá unos 2.300 y el resto de las piezas me costarán cerca de 1.750. Entonces, aunque invertir 7.500 euros en poner a punto un coche como este no es mucho dinero, Ed y yo no obtendríamos ningún beneficio. Así que, por muy tentador que sea, creo que este no es el coche. Me marcho. Ha sido un duro revés. Y en el fondo, me preocupa no ser capaz de encontrar un coche. Tendré que empezar de cero. Mi suerte está cambiando. Una página web que se especializa en Spritz tiene un anuncio que se ajusta a mi presupuesto. Interesante. Un Spritz S3 del 83. Dice que, desgraciadamente, tiene que vender el S3 porque tiene un nuevo bebé que precisa de su atención. Es perfecto. El coche funciona bien. 120.000 kilómetros. Por desgracia, no ha pasado la ITV, lo que nos viene de perlas debido a una pequeña fuga en ambos amortiguadores traseros. Este coche tiene escrito el nombre de... Esto promete. Richard, el vendedor, es sincero sobre las averías del coche, pero dice que no bajará de 4.200 euros. Ya veremos. Hemos llegado. No me puedo creer que ahí mismo esté el coche de mis sueños de cuando era niño. Tú debes de ser Richard. Sí, ¿qué tal? Y este es tu Lotus Spritz S3. ¡Guau! Mira esto. Háblame del coche. Es un Serie 3 del 83, de aspiración natural, así que no tiene turbo. Así que no tiene las averías que tenían los primeros modelos que tenían turbo. No da esos problemas. La carrocería es de plástico, así que no tendrás que preocuparte por el óxido. No se oxida. Lo tengo desde hace dos años, más o menos. Me he divertido mucho con él. Fue mi coche de boda, fue muy gracioso. ¿De verdad? Pero mi segundo hijo está en camino. Es hora de venderlo. ¿Qué opinas del techo solar? ¿Es el original? No creo que lo sea, pero no estoy seguro. Aunque si te soy sincero, suele entrar agua. Me muero por ver el motor. 2,2 litros y de aspiración natural, sin turbo, sin averías en el motor. ¿Puedes arrancarlo? Claro. Y funciona. Oh, oh, pero un poco mal, ¿no? Hace un ruido fuerte. Como te dije por teléfono, tiene un agujero en la tubería de escape y por eso no pasó la ITV. Vale, así que no pasó la ITV por eso. Pero también dijiste algo sobre la suspensión, ¿no? Cuando levantaron el coche con el elevador, vieron que los amortiguadores traseros estaban dañados. Pero son los originales, tienen 25 años. Entonces, la tormenta que está a punto de caernos encima se parece bastante al tormentoso motor, ¿no? Yo tampoco diría tanto. Bueno, vamos a mirar el interior a ver qué tal está. Voy a cerrar esto. Está lloviendo fuera, pero también aquí dentro. Voy a apagar el motor. Ya veo cómo entra agua por el techo solar y probablemente sea lo que ha estropeado el interior. Está todo gastado y deteriorado. Mira esto. Es un desastre. Dentro es evidente la edad que tiene. Exactamente, parece un apartamento de los 70. No es muy bueno, más vale que sea barato. Vale, necesito probar el coche. Esto es propiedad privada. Si no, sería ilegal que condujera el Spritz sin haber pasado la ITV. Pero mi consejo es que al dueño de un coche de alto rendimiento siempre le pidáis probar el rendimiento. ¡Sí! Dios, este coche es increíble. Me encanta. Tiene un montón de detalles que me encantan. Y no podemos olvidar la icónica e inolvidable imagen de James Bond conduciendo su Spritz blanco hasta la playa en una de sus películas. Esa es la razón por la cual quiero comprar uno de estos. Es un clásico, pero a este... ¡Guau! Todavía le queda cuerda para rato. ¡Ja, ja! ¡Me encanta! La suspensión trasera no está bien. Lo noto. Se va de un lado a otro. El coche no tiene la ITV y el precio va acorde a eso. 4.150 euros. Os contaré un secreto. Es bastante barato. Si el coche tuviera la ITV, costaría entre 6.000 y 7.000 euros. Pero ya sabéis cómo soy. Intentaré que rebaje aún más. Aunque si no lo consigo, me lo pienso llevar igualmente. Porque este coche es alucinante. Tengo que decir que es como conducir un descapotable bajo la lluvia. Nunca me había mojado tanto conduciendo un coche que no es descapotable. Entra muchísima agua por el techo solar. Pero mira cómo sonrío. Me ha encantado. Tiene algo cautivador que hace que quiera comprarlo. Pero necesita muchos arreglos que recaerán sobre el pobre. ¿Podrías bajar un poco el precio? El anuncio decía 4.150 euros. Si pudieras bajar un poco el precio, lo compraría ahora mismo, bajo la lluvia. Puse ese precio en el anuncio teniendo en cuenta que no ha pasado la ITV. Así que ya lo he bajado suficiente. No vas a bajar un céntimo, ¿verdad? No, no quiero. ¿Sabes qué? Este coche me vuelve loco y es todo un reto. Te va a encantar como va a quedar. Me lo creo. Perfecto. Muchas gracias. Genial. Es hora de llevar el Sprint al taller. Yo tengo mi propio remolque, pero algunas compañías privadas pueden transportar tu coche cobrando por kilómetro. Tengo un largo camino por delante y estoy muy emocionado. Esta mañana me he despertado y estaba lloviendo. Hacía viento, hacía un tiempo horrible. Era uno de esos días en los que quieres darte la vuelta y seguir durmiendo. Pero ahora mismo, ¡guau! He tenido un día genial. He conseguido un buen trato, un buen coche. Y Ed, a ver qué cara pone, estará ansioso por trabajar con este coche. Es un proyecto y un coche apropiados para joyas sobre ruedas. Ed. Ed. ¡Tachán! Eres un héroe, dame la mano. ¿Qué te parece? Es increíble. Un Lotus Sprint. Lo hemos conseguido. Siempre he querido uno. Estoy que no me lo creo. Míralo, está genial. Sí, funciona bajo el agua. No, ni falta que hace. Es fibra de vidrio. No se oxida. No hay que darle más vueltas. Es perfecto. Echa un vistazo dentro. Está destrozado. Vamos a ver. Está un poco estropeado. Siempre he querido conducir un coche como este. Ya sé. Vamos, entra. Te está costando, ¿eh? Vaya tela. ¡Guau! Creo que lo estoy consiguiendo. Ed, lo siento mucho. Es muy pequeño. Voy a abrir el techo. Tendré que conducirlo con la puerta abierta. No eres un hombre corriente, ¿verdad? Se han roto todos mis sueños. Esto es una porquería. Es horrible. Lo peor que he visto en mi vida. El interior está bastante mal, así que he pensado que mientras yo voy en busca de uno nuevo, tú puedes ponerte con lo demás. Será fácil. Lo saco todo y listo, ¿no? Eso es. Es antigua ingeniería británica. Estará todo sujeto con tornillos y tuercas oxidadas. Voy a tardar siglos. Pero son solo tornillos y tuercas. Será fácil. ¿La mecánica está bien? No. Escucha. Hay que arreglar el tubo de escape. Suena como un tanque. Suena como un tanque de guerra. Tendrás que arreglar el tubo de escape. Pero en la parte de atrás hay algo más preocupante cara a la ITV. Vale. Vamos a verlo. Si es que puedo salir de aquí. Vamos, Ed. Bien. Mira esto. ¿Ves? Vale. Parece una suspensión flexible, ¿verdad? Sí. El problema es que en los deportivos la suspensión debería ser rígida. Cuando conduje el coche noté que la parte trasera se movía mucho. Me preocupé. Creo que necesita un arreglo. Será el amortiguador. ¿De verdad? Creo que será un arreglo fácil. Me preocupa más el interior. Además, creo que estás siendo muy optimista en cuanto al motor. Habrá miles de pequeñas sorpresas. No. Hay un montón de facturas y papeles de arreglos. El motor estará bien. Pero puedes indagar en el problema del ruido, arreglar la suspensión y cambiar el interior. Vaya, en una mañana lo tienes hecho. Tenemos un ganador, ¿verdad? Gracias, tío. Suerte. Volvemos después de la publicidad. Veremos cómo Ed pierde los papeles cuando descubra que nuestro coche Bon guarda algunas sorpresas. Bienvenidos de nuevo a Coya sobre Ruedas. Nuestra misión consiste en comprar, arreglar y vender coches clásicos. Esta vez he comprado este Lotus Sprint sin ITV por solo 4.150 euros. El problema es que necesita muchas reparaciones, pero Ed es el hombre perfecto para este trabajo. Este Lotus es un icono de los deportivos. En sus días costaba tanto como una casa. Competía con Lamborghinis y Ferraris, pero mirad en qué estado está ahora. Es intolerable. Mike me ha prometido un nuevo interior, así que me complace decir que puedo arrancar todo esto. Los asientos están atornillados al suelo del coche, así que son lo primero que hay que quitar. Ahora lo veo bien. Hay cuatro tornillos, uno aquí, aquí, aquí y aquí, manteniendo el asiento sujeto al suelo. Puestos ahí están expuestos todo el tiempo y por eso están tan oxidados. Con un poco de líquido penetrante debería arreglarse. Para este trabajo no hacen falta herramientas especiales, solo se necesita un juego de casquillos estándar. ¡Uy! Bien, acabo de romperlo. Lo que es bueno, porque vamos a tirar estos asientos y poner unos nuevos. Y esos asientos ya tienen los tornillos incorporados, así que no pasa nada. Los paneles de las puertas y los asientos están bastante estropeados y volver a tapizarlos sería demasiado caro. Quitar todo el interior puede parecer excesivo, pero es muy probable que las piezas nuevas no sean del mismo color. Al fin y al cabo, este es un coche único, así que tendré que dedicar más horas. Está resultando tan duro como esperaba, pero vamos avanzando. Quitar el cuadro de instrumentos es la parte más complicada. Probablemente sea más complicado que una cirugía cerebral. Bien, este era el último tornillo que sujetaba el cuadro. Ahora está suelto. Pero por desgracia, no hay una regleta que conecte todos los cables del salpicadero a la instalación eléctrica. Eso quiere decir que tendré que desconectar uno a uno todos los cables conectados a los indicadores e interruptores para poder quitar el cuadro entero y tener acceso al salpicadero. Por supuesto, también tendré que quitar tanto el volante como la pantalla. Es como un grano en el... Qué suerte que sea tan pequeño, ¿no? Estoy desconectando cables y eso me pone nervioso, así que voy a poner etiquetas. No quiero sufrir el tener que averiguar después dónde va cada cable. Allá vamos. Eso es. Ya casi está. ¡Hurra! Por fin lo he conseguido. ¿Todavía hay más? Mira que hay porquería conectada al coche. Y solo era el salpicadero. Ha sido un día muy largo. Hasta luego, Mike. Ya le dije a Mike que quitar todo el interior no sería tan fácil. Me ha costado la vida, pero no hay mal que por bien no venga. Ahora ya sé cómo tengo que colocar las piezas nuevas. Creo que me lo he ganado. La mecánica del Lotus Spirit suele ser frágil y tengo que comprobar que el coche no tenga ningún problema que Mike no haya localizado. Ha llegado el momento de que me ensucie las manos, por eso me he puesto los guantes. El coche suena como un tanque, así que es evidente que al tubo de escape le pasa algo. Pero los silenciadores están bien. Los tubos están algo oxidados, pero tampoco están fatal. Echemos un vistazo por aquí. Oh. Por esa falange sale mucho hollín, así que la junta mecánica se ha roto. Tendré que cambiarla, pero no parece que haya nada serio. Excepto este enorme agujero en el colector de escape de hierro. Lo que no son buenas noticias, tendré que cambiarlo. No sé muy bien cómo llegar hasta ahí, pero bueno, ya pensaré eso más tarde. Aunque tendré que cambiarlo igualmente. Algo que sabemos a ciencia cierta es que a este coche nunca le han cambiado la correa de transmisión, así que me tocará a mí hacerlo. La correa está aquí, en la parte frontal del motor. Además, llego a las poleas y otras piezas, así que también llego a tocar la correa. Aunque las probabilidades de juntar las piezas con precisión son bastante escasas. Y una regla básica en estos Lotus es que si tienes que arreglar más de dos cosas en el motor, será mejor que saques el motor. Aunque a estas alturas, viendo todas las piezas que tengo que sacar, es todo un reto. También tendré que cambiar el aceite. Desde aquí puedo ver un filtro de aceite. Así que será mucho más fácil una vez que lo tengas sobre el banco de trabajo. Allá vamos. Antes de sacar el motor, tengo que desatornillar todas las piezas principales. Como el Spirit es complejo y tiene motor central, tiene sentido quitar la mordaza del freno interior, ya que está unida a la caja de cambios. He engañado a Paul para que venga, porque cuatro manos trabajan más que dos. Voy a intentar moverlo. Oh, mirad eso. Bien. Ya hemos soltado la mordaza del motor. De la caja de cambios, mejor dicho. Aquí tenemos esta tubería flexible que está llena de líquido de frenos. También está el cable del freno de mano aquí y ambos están conectados al coche. Así que tendremos que quitar el motor y la caja de cambios. También tendremos que desconectar los palieres. Pero eso nos facilitará un poco la vida, porque así tendremos una cosa menos que desconectar. El siguiente paso es quitar la bajante de escape y el catalizador. Como era de esperar, la mayoría de los tornillos no se pueden ni mover. Estas tuercas son bastante difíciles. Soltar estas tuercas suele ser pan comido. Pero me parece que esta vez nos vamos a dejar las manos en el intento. Así que voy a utilizar la sierra de disco, porque tengo buen acceso. Después el tubo de escape simplemente debería soltarse. Una de las tuercas necesita un tratamiento especial. La llama del soplete hace que el metal se dilate y así se suelte la tuerca. Pero deja que se enfríe antes de tocarlo. Lo hago esto con las manos, mi harto de vino. Te lo aseguro. ¿Vale? Eso es. Antes de quitar el motor, tenéis que aseguraros de que está vacío. Tenéis que vaciar el refrigerante y aceite que pueda tener. Pero cuidado con donde lo vertéis después. Ya hemos extraído todas las piezas de debajo. Ahora tenemos que soltar las piezas de la parte superior del motor. Y podremos levantarlo en bloque. Casi hemos terminado. Hemos desatornillado todas las piezas del motor y de la caja de cambios que eran necesarias. Así que ya podemos quitarlo del coche. Aquí está la grúa de motores. Ya hemos puesto algunas cintas alrededor del motor. La técnica que me han explicado es sin duda el mejor sistema. Consiste en levantar el motor con un ángulo así y luego tirar de él hacia afuera. A ver si lo conseguimos. Que un profesional arregle el motor de este vehículo puede costar miles de euros, por lo que es mucho más rentable hacerlo uno mismo. Pero tendréis que ser muy hábiles. A primera vista parece requerir mucho esfuerzo, pero con el motor fuera podré llegar a todas las piezas que tengo que reparar. Solo me queda colocarlos sobre el banco de trabajo y ponerme manos a la obra. ¿Qué tal lo llevas, Ed? ¡Guau! ¡Has sacado todo el interior! Perfecto. Te dije que sería pan comido. No ha sido nada fácil. Es un coche muy complejo. Cuando quieres sacar una pieza, también tienes que sacar todas las que tiene alrededor. Y ponerlo todo en su sitio es un desafío. No ha sido nada fácil. Y llegados a este punto, ¿qué vas a hacer? ¿Quitar la moqueta y listo? Lo siento, pero eso te toca a ti. He quitado todo el interior y eso quiere decir que necesito que me traigas uno nuevo. Así que tienes mucho trabajo por delante. He estado hablando con un tío que se llama Steve. Creo que tiene un interior que me puede interesar e iré a echar un vistazo. Si has dejado de trabajar en el interior, habrás terminado el motor, ¿no? Sería lo lógico, pero hay una regla básica en estos coches. Si tienes que hacer más de dos arreglos, es mejor sacar el motor. Está en el banco de trabajo, pero necesito más tiempo. Así que has sacado el motor y todo el interior. Vale. Así que el motor está en el banco de trabajo. Yo estoy con el interior y al final tendremos un Lotus Sprint. Va a quedar genial. ¿Sabes qué? Vamos a sacar una buena tajada. Puede que Ed haya gastado dinero, pero todavía no hemos tenido que desembolsar pasta por ningún imprevisto. Así que todavía nos quedan cerca de 1.600 euros de los 5.750 iniciales. Debería bastar para dejar nuestro coche a punto. La verdad es que este Sprint da pena, pero nunca antes he perdido la fe en Ed. Y no voy a empezar ahora. Toda la presión recae sobre mí porque tengo que conseguir todas las piezas que harán que este pequeño vuelva a rugir.